Los dos pandilleros de la MS extraditados a Estados Unidos son solo parte de más de 10 solicitudes que la justicia de ese país tramita ante autoridades judiciales de El Salvador. El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, aseguró que la autorización de extradición de los pandilleros es un paso en el combate del crimen transnacional. Sin embargo, algunos sectores del país critican al gobierno salvadoreño, asegurando que se ha negado a tramitar las demás solicitudes de los miembros de la llamada RANFLA nacional. Pareciera que podría haber habido colaboración de altos funcionarios del gobierno del presidente Bukele para que estos líderes no solamente evadan la justicia, evadan las solicitudes de extradición. Sobre estas afirmaciones, la Voz de América envió una solicitud de pronunciamiento al gobierno salvadoreño. Hasta la emisión de este reporte no se han pronunciado, pero sí lo ha hecho con respecto a los esfuerzos gubernamentales sobre el llamado Plan Control Territorial. Continuamos la guerra contra las pandillas y continuamos golpeando fuertemente a las pandillas. Antes de su salida del país, el ex encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos urgió al gobierno salvadoreño a tomar acción. El momento para las extradiciones de la RANFLA y el resto de estos criminales es ahora, ya mismo. El Salvador ha sostenido el régimen de excepción durante más de cuatro meses, una de las acciones más fuertes del combate a las pandillas y con la que se ha logrado la captura de casi 50.000 presuntos pandilleros. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.